Hola, soy Miguel Rodríguez, soy ingeniero informático y decidí estudiar en el IRDI porque quería dar un salto en mi carrera profesional y aumentar mis conocimientos en el mundo del dato y de la analítica digital. Uno de los motivos por los que decidí estudiar en el IRDI fue por el tipo de clases que dan y por los profesores que tienen, puesto que utilizan los métodos más innovadores y utilizan las técnicas más nuevas que existen en el mercado. Mi experiencia en el MDA ha sido muy positiva, puesto que pese a que éramos la primera edición el temario estaba muy bien estructurado, las clases eran claras y concisas y aunque los grupos eran muy heterogéneos, porque había gente de distintos tipos de trabajo, ingenieros, gente de administración de empresas, gente de agencia, la experiencia fue muy enriquecedora y nos permitió tener distintos tipos de habilidades. Yo recomendaría al MDA a aquellas personas que tengan cierta experiencia en el mundo digital, marketing, analítica y quieran profundizar en cómo se obtienen los datos, cómo se tratan y cómo se toman decisiones a partir de ellos.